La Biblia es en Hebreos capítulo 2 versículos del 1 en adelante Hebreos capítulo 2 versículos del 1 en adelante El día de hoy vamos a hablar de un lugar tranquilo donde meditar Un lugar tranquilo donde meditar En este año 2018 la ciencia como Hollywood Como la familia de Dios ha experimentado grandes pérdidas Entre ellos un teólogo maravilloso de Ligonier Ministries llamado R.C. Sproul R.C. Sproul era un predicador maravilloso Y nos bendice con muchos programas radiales y de televisión Con una teología limpia, una correcta interpretación de la palabra de Dios Y el último sermón que él predicó El último mensaje que este predicador en el año 2018 expuso Después de más de 50 años en el ministerio Hizo mella en mi corazón Y la propuesta del Dr. Sproul decía No descuidemos una salvación tan grande No descuidemos una salvación tan grande Es por eso que Jesús lleva a sus discípulos A un lugar de mucha comodidad Que ya leeremos también en los evangelios Y les comienza a hablar de la importancia De cuidar el regalo de la vida eterna La palabra del Señor en Hebreos capítulo 2 Versículos del 1 en adelante La leemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia dice Amén Y dice la palabra Por tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos las cosas que hemos oído No sea que No sea que La última No sea que Oremos al Señor Padre, gracias Gracias Señor por las cosas que nos das Gracias por este año maravilloso El día de hoy estamos haciendo un recuento De las bendiciones Y de las pruebas que hemos atravesado Y estamos orando Señor Para que tu Espíritu Santo nos hable Y nos enseñe que A pesar de que somos salvos No podemos descuidar esa salvación tan grande Ignorando Señor Que en este mundo tendremos tribulación Ignorando Señor Que tú has vencido al mundo Ignorando Señor Que hay muchas cosas que deben de ser enmendadas Háblanos por favor al corazón Y toque el corazón del que no te conoce En acción de gracias En Cristo Jesús En la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Lo que se descuida se pierde Dígalo conmigo Lo que se descuida Se pierde Con esto no estoy diciendo Que la salvación te la pueda quitar nadie Ni que la puedas perder Porque la salvación según la Biblia Es un don de Dios Es un regalo de Dios Si lo saben dígame un fuerte Amén Pero eso sí Lo que se descuida Se deteriora más rápido Lo que se descuida Se termina perdiendo En el tema del amor Y muchos de nosotros Este año Perdimos buenos amigos Porque no los cuidamos Muchos de nosotros Perdimos nuestro empleo Porque no los cuidamos Existimos personas Que creemos Que somos inamovibles Que nadie nos puede sustituir Que nadie nos puede superar Que somos necesarios Para el correcto funcionamiento Del reino de Cristo O de la empresa Donde elaboramos Y algo que yo aprendí De mi padre Decía Todo mundo es importante Pero nadie es indispensable Quiero que lo digas conmigo Todo mundo es importante Pero nadie es indispensable Muchos de nosotros Le decimos a nuestros hijos El día que yo me muera Felices los cinco Dicen los niños Amén El día que yo te falte O el hombre le dice A la mujer El día que yo te deje Vas a comer polvo Si pero del nueva leche Le va a dar el nuevo señor Que ha llegado a la casa O sea Amigo y hermano El punto base Es que Dios No abandona a sus hijos Pero también Tenemos que cuidar Al Dios que nos cuida Pero también Tenemos que cuidar Al Dios que nos cuida La primera manera Como nosotros Podemos cuidar Al Dios que nos cuida Es dando honor y honra Al que merece Todo honor y toda honra Que es Cristo Y como lo hago yo Si eso se lo va a regalar Al Señor Déselo de corazón Y como lo hago yo Dándole al Señor El lugar que le corresponde En todas las áreas De mi vida Dándole el lugar Que al Señor le corresponde En todas las áreas De mi vida Hay personas muy fieles Gente que financieramente Con Dios es maravillosa Gente que financieramente Con Dios Se quitan literalmente El bocado Para que otro pueda comer Gente que dice Pastor yo le voy a apostar A este ministerio Gloria a Dios por usted Pero la pregunta es ¿Tiene Dios el mismo lugar En tu cama Que en tus finanzas? ¿Tiene Dios el mismo lugar En tu cama Que en tus finanzas? ¿En tu cama Con tu pareja Se honra a Dios? ¿En tu cama Con tu cuerpo Honras a Dios? La palabra del Señor Es tan clara Que la gente Tenía muchas dudas Y cuando Jesús Había sido ya llevado Al cielo En sus últimos días Los discípulos Están preocupados Dicen mira Señor Yo tengo miedo ¿Y cuál es el miedo Que tiene? ¿Y cómo vamos a saber Lo que son de verdad Y lo que son de mentira Señor? Si todos predican el evangelio Si en tu nombre Se echan fuera demonios Si todos hacen milagros El otro le devuelve la vista La sombra de Pedro Levantó no sé quién El otro se levantó Los panes se multiplicaron Señor Por favor Decinos Decinos por el amor Que tú tienes a ti mismo ¿Cómo vamos a ver Quienes son los de verdad Y quienes son los de mentira Y en letra roja Porque son palabras de Jesús Jesús le responde A la congregación Y le dice Por sus frutos Los conoceré En esta mañana Estaremos sentados Unas tres mil personas En este lugar De las cuales Siendo muy positivo El treinta por ciento De los que estamos Tal vez aquí reunidos Estamos seguros De que estamos seguros De que estamos seguros De que estamos seguros De que estamos seguros Que no somos salvos Porque usted lo puede decir De su boca Pero sus frutos Dicen otra cosa Usted puede haber estado Aquí todo el año Alabando al Señor Y le agradezco Y siga viniendo Y vamos a mejorar Nuestra vida Claro que sí Pero dice la palabra Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí ¿Qué quería decir? Que los frutos Que hemos dado en un año No son los que cualifican No son los que califican No son los que identifican A los hijos de Dios Y como lo sabemos Nuestro carácter Nuestro vocabulario Nuestra manera De hacer las cosas Nuestros deseos De venganza Nuestro deseo De ponernos al nivel De la otra gente Amigo y hermano No es el que dice Que es Es el que da frutos Dignos de arrepentimiento Por eso El autor de esta carta O este libro De los hebreos Está diciendo Señores cuidado No descuidemos Una salvación tan grande Y no está diciendo Porque la vas a perder Te lo está diciendo Porque no la vas a disfrutar Estás todo el tiempo Amando al Señor Estás todo el tiempo Hablando con Dios Pero tienes un grave problema Las cosas no te funcionan ¿Por qué no te funcionan? Porque de labios Alabamos al Señor Porque de domingo Alabamos al Señor Pero el resto de la semana Nuestro corazón Está extremadamente Lejos de Dios El día de ayer Había una publicación En redes sociales O en los periódicos digitales Donde un hombre Está fuera de un vehículo Aquí no más Por el redondel Más Ferrero Aquí Beethoven No sé cuál de los dos es O aquí el otro No me acuerdo Cuántos redondeles hay ahora Porque por todos lados Hay redondeles Y el hombre está parado Al lado de un auto Y le han tomado Una fotografía Con un arma de fuego Como amedrentando A la persona Pero eso para aquellos Que conocen del tema Es una amenaza de muerte Yo me pregunto ¿Será que por no dejar pasar A un ser humano El otro Tiene el derecho De humillarte De ponerte el arma de fuego En la cabeza De hacerte sentir Que no vales nada De amenazarte Enfrente de todo el mundo Entonces Probablemente el Señor Que está ahí Dice que es cristiano evangélico No lo sé O quizás es como muchos Que dicen que son católicos Y no han atendido al Señor En todo el año Pero la preocupación mía Querido No es para que te portes bien Porque yo no soy tu papá Mi preocupación es Que para ir al cielo Hay que nacer de nuevo Pero para ir al infierno Solo hay que morir El tema del cual Estamos hablando Pareciera que es un tema Pasado de moda Pero para ir al cielo Hay que nacer de nuevo Y la única manera Como sé que nació de nuevo Es cuando los deseos De mi vida Los deseos de mi corazón Los deseos de mi carne Ya no dominan mi cuerpo Porque ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Pero para ir al infierno Todo lo que tengo que hacer Es morir Y muchos de nosotros Creemos que por lo que Confesamos con nuestra boca Que por las cosas que decimos O hemos dicho A lo largo de los años Que por las oraciones Que hemos hecho Durante los años Nosotros somos salvos Pues yo te diría que no Porque yo puedo estar Apostándole a la alianza Un día Y puedo estar apostándole A la alianza otro día Y eso no significa Que soy parte del equipo ¿Estás seguro De que estás seguro Que si mueres hoy Irías al cielo? ¿O alguna persona Te convenció Que porque oraron por ti Dentro del templo Y te pasaron al frente Y te pusieron las manos Tú eres salvo La salvación Es un tema bien delicado Que las iglesias cristianas Evangélicas Hemos descuidado Por estar hablando De mil cosas Por estar hablando De la familia Por estar hablando De la multiplicación Por estar decretando Y declarando cosas Falsas Que salen de nuestra boca Para que nos den Mejores ofrendas A los templos Donde nos invitan a predicar Y venimos a orar Por la gente Y decimos Siento la pasión De orar por las naciones Anda orar por tu nana Si se está muriendo Estén en el hospital Y no la has visitado Antes de ir a las naciones Anda orar por tus hijos Anda orar por tus vecinos Anda orar por la gente Que está afectada Por las pandillas Anda orar por ellos No venga a decirme Dios me ha llamado Yo tengo miles de farsantes Saliendo del seminario Diciéndole a mí Dios me ha llamado a mí A Estados Unidos Lo llama Nunca lo llama A la tutunichapa Yo nunca he visto Un misionero De mi seminario Que salga Y ahora que soy Su director general Que me venga a decir Pastor Dios me ha llamado Para ir a predicar A Chalatenango Nunca Todos van para Italia Todos van para Estados Unidos Todos van para Canadá Todos van para Francia Porque el Señor Allá lo llamó A llevar el evangelio Amigos y hermanos Tengamos cuidado Porque el padre De toda mentira Se viste como ángel de luz Pero no lo es Para ir al infierno Solo tienes que morir Hay una novela Muy larga Quizás de la más Coloquial de toda la vida Llamando El Conde de Montecristo Cuando nuestro pastor Tuvo su primer derrame Hace mucho tiempo Me hizo una petición Me dijo Hijo anda Comprate dos libros Comprate el Conde de Montecristo Y le digo ¿Y qué otro libro? No dos Comprate uno para ti Y compra uno para mí Y cuando vengas a la casa Quiero que me lo leas Es una novela así de grande Ay señor Con que no leo la Biblia Decía yo Bueno O está leyendo El Conde de Montecristo Pero bueno A manera de ilustración La narrativa de esa novela Era de un monje Que estaba metido preso Llegó un hombre Que era inocente De un crimen Lo llevan al lugar Y este monje Que estaba antes que él Estaba en la celda más oscura En la peor celda de todas Y este caballero Que llega a ese lugar Comienza a platicar Con ese monje Desarrollan una amistad Y de repente El monje que estaba Dentro de ese lugar Privado de libertad Podrido Porque eran las cárceles Que usted ni se imagina Le dice Tengo el mapa Para un supermercado Ultra tesoro Y cuando se muere Ese hombre Entonces se lo ve heredar A su amigo Y viene la narrativa Increíble Pero no me quiero detener En la historia Me quiero detener En que De ese tipo de caverna Y de condenación Nadie puede salir La Biblia dice Que nadie puede ir De aquí para allá Ni de allá para acá Y cuando te hablo de esto Te hablo de tu salvación De tu seguridad En Cristo Y de lo que tenemos Que hacer Entonces dígame Pastor Que tengo que hacer Para entender Lo que me quiere Predicar en esta mañana Entender Que necesitas Un lugar Aparte Un lugar Fuera Fuera del todo Al alcance De las personas Para orar Y para verdaderamente Saber Si has nacido De nuevo A la familia de Dios Vaya conmigo El evangelio Para poner Un fundamento Más bíblico Marcos Marcos capítulo 6 Versículo 31 Y 32 Comenzamos en hebreo Diciendo Por tanto necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas Que hemos oído No sea que deslicemos De que de la gracia No La gracia de Dios Llegó para quedarse De las bendiciones De la gracia De los frutos De la gracia De la expansión De la gracia De mi vida Pero porque no lo veo Porque estoy ocupado No he cuidado Mi salvación Yo creo que porque Oré así estoy Y porque un día Me congregué Y yo voy para el cielo Amigos y hermanos Tus frutos Me dicen De que estas hecho Dice la palabra Marcos capítulo 6 Versículo 31 Cuando he llegado Me dice un fuerte Amén Y dice Y el les dijo Venid vosotros Aparte A un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos Los que iban Y venían De manera que No tenían tiempo Para comer Y se fueron solos En una barca A que dice A un lugar A un lugar Véame para acá Lo que está leyendo En Marcos capítulo 6 Es el pasaje De la multiplicación De los peces Y el pan Pero las versiones De la Biblia Que son mucho más Amplificadas Con un lenguaje Mucho más entendible Se lo voy a leer En otra versión Dice de la siguiente manera Y era tanto el gentío Que entraba y salía Que apenas quedaba tiempo Para comer Porque ellos Jesús les dijo Apartémonos del gentío Para que puedan descansar Y partieron pues En una barca Hacia un lugar desierto Amigos y hermanos Este domingo Último de año Es necesario Que te apartes Del bullicio Es necesario Que te apartes De tus compañeros De escuela bíblica Es necesario Que te apartes De tus compañeros De púlpito Que te apartes Del ministerio De seguridad Que te apartes Del ministerio De parqueo Que te apartes De cafetería Que te apartes De radio Que te apartes De televisión Y te hagas Que te apartes Se ve bien Y me dice Es que no sé Que te apartes De los muchachos De solamente Incluso ¿Por qué De las obras De los muchachos Lo que nosotros Mis suegros De azar De los muchachos No está No está Estaba la mamá De mis hermanos Y de vez en cuando Vine al culto Lo que estoy oyendo Le va a parecer ridículo Para los que creen Que son cristianos Que son un montón De hipócritas Que viven vidas Más complicadas De las que yo Les estoy contando Son los que ocultan A los niños Cuando tienen defectos físicos Son los que andan Abajo de la mesa Visitando personas En secreto Ese tipo de gente Por eso no les creo Pero mira que lindo Es saludarnos ¿Qué tal Doña fulana Cómo está Aquí vos mira Te llegué a ver ¿A qué hora llegó? Ah a las nueve de la mañana Estuve por ahí Por cierto Le dije Ahí estaba mi mamá Le dije Si yo no tuviera La ayuda de Dios A mi favor El día que Como familia Me nombraron El capitán del barco Hubiese agarrado Todo el odio Y todo el resentimiento Y todas las cosas Que a mí me hicieron Cuando estaba cipote Y todo el daño Que me hicieron Y les hubiera dicho Hoy van a ver Quien manda Mi respuesta Ha sido la misma En tu vida En la mía En el mundo Y en el salvador Manda Dios Por sus frutos Los vas a conocer Analiza Fíjate que te he sacado Del contexto de la Biblia Para hablar de tu salvación No estamos hablando Que el versículo Dice que el versículo Dice que el versículo No si eso ya lo sabemos ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tu vida? ¿Cómo es tu conducta Con tu padrastro Con tu hermanastro ¿Cómo es tu conducta Con tus padres de crianza? ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué dice tu corazón? Por eso te pedí en esta mañana Que te vayas a un lugar aparte Y medites Si verdaderamente Has nacido de nuevo A la familia del Señor No me descuides Esa salvación tan grande No me descuides Tus tareas No me descuides Tus actividades Muchas veces llego Yo al colegio Y le digo Hijo ¿Qué pasó con el examen? No papá Que estaba súper yuca De biología Y saqué cuatro No sé qué Pero no te preocupes Me dijo Porque hice todas las actividades Y a mí ¿Qué me importa? Le digo Pero aplazaste el examen No papi Me dijo El examen vale el 30% Y las actividades Valen el 70% Entonces cuando me sumas Saqué 10, 11.3% Amén Gloria a Dios Porque quizás tu vida No te queda tiempo de servir Y te sientes mal Y has aplazado el examen Porque este año no serviste en el taber No serviste en bíblica Has aplazado el examen Sacaste cuatro Pero tus frutos Tus frutos Las personas que trajiste al templo Las Biblias que regalaste Las personas que evangelizaste Las llamadas que hiciste Para decir Fulano estoy contigo Tus frutos Te colocan muy por encima De los religiosos Que vinieron aquí todos los días Pero nunca hicieron nada por Cristo Porque hicieron algo para ellos No descuidemos De esta salvación tan grande Jesús les dice a tus discípulos Vénganse En Marcos 6 31 y 32 Vénganse Vamos a un lugar aparte Y dice la lectura En Marcos Si lo quiere leer Que la gente se agolpaba Ayer fuimos a Santana A ver a qué linda la actividad Y pido un aplauso Para todos los pastores De la zona occidental Que se bajaron Haciendo una actividad Muy linda Bonita Sencilla Era una marcha evangelística Yo eso andar en marcha hermano No No soy mucho de marcha Y andaba en nuestros directivos Con los volados Esos que El pueblo Unido Amén Pero viera qué bonito Y pusieron pancartas Y viera Qué bonito Qué fue lo lindo Estamos en el parque El pastor Borja Estaba haciendo de la suya Y de repente Borja tenía la primera fila Un montón de hermanos Pero bien bolo Bien bolo A todos decían Amén 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 Ya nos vamos Amén Amén Y yo decía Qué curioso es que Donde hay palabra El Señor La gente siempre llega Y le voy a contar un testimonio Por muy chiquito que sea Estábamos parados ahí Esperando subir a la tarima A predicar Y de repente Aparece un hombre Con un carretón de helados Sin rival Ahí se llama Sin rival Parece que son de Santa Ana Yo no le dije nada hermano Si yo estaba parado esperando Y me llega a dejar El poco de sorbete Y yo obligadamente Por compromiso bíblico Y me lo dio Y me lo comencé a comer Qué nice Y de repente Sale otra criatura Al terminar de predicar Con unas bolsas de chocolates Pastor Y de repente Pasa un hermano católico Me dice Pastor yo soy católico Porque la basílica queda atrás Y tan pronto comencé a predicar Comenzaron a sonar las campanas A sonar las campanas A sonar las campanas Y nosotros Le damos más volumen Le damos más volumen Y qué rifamos Estamos de parque a capilla Y me dice Pastor yo no me perdí A los hermanos de su papá Me dice Y hoy que ya no puedo oírlo Ni modo Lo oigo a usted Me dijo Amén ¿Por qué será que la gente llega Donde está la palabra de Dios? Pues la gente llega Porque donde está La presencia de Dios Ahí hay libertad A él se hará Ni la gloria Y dice la palabra Por favor Si quiere acompañarme En Mateo 11.28 Que si tú analizas Lo que estoy diciendo Si entiendes Que no puedes descuidar Una salvación tan grande Si puedes entender Que la salvación No depende de lo que dijiste Sino de lo que estás Haciendo hoy O sea los frutos Tu conducta Tu falta de resentimiento Un corazón limpio Vas a entender Que te has perdido Muchas veces De cosas maravillosas Dice Mateo 11.28 Si me acompaña Venid a mí Los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré ¿Qué dice la palabra? No sigas tratando De probar lo que eres Permite que Dios pruebe Lo que Él ha hecho Lo que Él ha hecho en ti Ahora que vamos a entrar En el año 2019 Siempre le digo A mis hermanos Que van a pedir trabajo Que se tome El tiempo Decirle Le voy a trabajar 15 días De gratis Yo sé que usted va a decir Ve ¿Y de qué voy a comer? Le voy a trabajar 15 días de gratis Si le gusta mi trabajo Me contrata Si no le gusta mi trabajo Yo no vuelvo Si me contrata Me paga los 15 Que le trabajé Declaro sobre vosotros ¿Qué le parece la oferta? Pero como no tiene fe Como no cree en usted mismo Como usted cree Que lo que anda llevando dentro Es cualquier cosa Que es cascajo Usted anda llevando dentro La apariencia Y la palabra de Dios En su corazón Donde quiera que usted llegue Va a tener bendición ¿Sabe qué? La abuelita de mis hijos En Estados Unidos Es maravillosa Esa señora es una persona Muy devota Cristiana, evangélica Y cuando digo devota Es que siempre están Oyendo palabras Y ella tiene algo Que les he contado A través de los años Cuando entra a un almacén Así dice ella Ya llegó la bendición Imagínese Si entra a mi casa Yo la saco hermano Pero bueno Ya llegó la bendición Y mire No me lo va a creer Y se lo digo Porque lo he visto Es comprando a la señora Y saliendo Cling, cling La puertecita con la cámara Cling, cling Entre el otro Cling Y yo digo Esta señora tiene algo Por eso tuve tres hijos Yo, amén Parece tonto Lo que estoy diciendo Pero es una palabra de fe Porque una persona Que ha nacido de nuevo Que no descuida Su salvación tan grande Que da frutos Toda la gente lo quiere ¿O no? ¿No le ha pasado Que lo invitan Y no le alcanza el tiempo? Mira venite a comer acá Venite a comer acá Venite a comer acá Al rato se dice Mira fíjate Venite Que bien la pasamos Cuando voy Ok pero si eres una persona Lejos de los frutos de Dios ¿Qué pasa? Nadie te invita ¿Por qué? Te robas el tenedor Te llevas el salero Eres un amargado La comida está mal hecha El baño lo tapaste Siempre, siempre Andas haciendo algo malo En la casa Salís y hay un desastre ¿Verdad? Curiosamente contigo El baño se tapó ¿A mí? O sea es así Pero cuando una persona Es amable Una persona tiene frutos Sabe que dice la palabra Es portadora Del mensaje de salvación Podemos decir también Que no solamente El Señor nos invita A venir a Él A los que estamos Trabajados y cargados Y que nos va a hacer descansar Sino que en el Salmo 62 1 Dice la palabra La palabra callada No es algo que se entienda Muy bien en nuestro vocabulario Ya se le explico En Dios está Acallada mi alma De Él viene Mi salvación Se lo estoy leyendo una vez más Estoy en Salmo 62 1 En Dios está Acallada mi alma De Él viene Mi salvación ¿Sabe que significa callado? Sinónimo Atado Trabado Pegado Clavado Agarrado Inamovible Sembrado En Él estoy yo Señor yo no me voy a mover Hasta que no me bendigas Señor no me voy a mover Hasta que no me acompañe Tu bendición Señor no me voy a mover Hasta que tenga mi milagro Señor no me voy a mover Hasta que esté seguro De lo que estoy haciendo Amigo y hermano El día de hoy Por favor No descuides Esa salvación Tan grande Que el Señor Te ha entregado Porque solo en Él Podrás encontrar Lo que nadie Te pudo dar Hay un himno lindo Que dice Yo quisiera hablarte Del amor de Cristo Pues en Él Hay un amigo Fuerte y fiel Con su gracia Transformo mi vida entera Lo que en esta vida Soy Lo debo a Él Y el coro dice Jejeje Y sigue diciendo Es incomparable Su amistad Solo Él pudo redimirme Del pecado Por su amor Si eso es cierto Daré una ofrenda De palmas Aquel que te amó Acallada en Él Acallada en Él Y lo que no logramos Cambiar en este 2018 Te garantizo Que si te quedas Te va a cambiar En el 2019 Ya soy un viejo De 50 años Y las cosas Que quería hacer Hace 10 años El 24 Ya no las quiero hacer No sé cuántos Entendieron Antes era Ey Es 24 Vamos al culto Nos cambiamos Y después nos vamos Ahí amanecemos En el tunco Así era la onda Porque hay que sacar La tarea de la iglesia Y vámonos a patinar Mire hermano Se lo digo Y se lo he venido contando Con mucha confianza Como que fuera usted Mi hermano Y lo es Llegamos a comer el 24 Disfrutamos la compañía De nuestra madre Yo sé que entre líneas Usted entiende lo que le digo Cuando yo estaba con mi padre Que trabajé para él Todos estos años No dejaba de darle Un poco así a mamá Porque yo tenía que estar Con él y su familia Es primera vez Como le dije Que yo la pude disfrutar Como persona natural Decir Ahí estamos Pero fue tan nice Comimos Ya como eso A las 12 Ya llevamos como dos Dos pocos así De comida Amén Y después Y después bien galán A la casa Fui a sobar al chucho Encendí la televisión Me comí El último Porción de pastel Encendí la Y no me acuerdo Ni a qué hora Me dormí No me recuerdo Estaba tan afectado Amén Ay hermano Cuando se le andan Quemando los pantalones A usted Porque tiene como 5 hogares No le alcanza El 24 Esperate Esperate Voy a comenzar En la Santa Marta A las 9 En Santa Tecla Esperate Después voy a ir a Santana Porque tengo mi voladito Por allá Y el teléfono Ringiti Ringiti ¿Quién es? Mi jefe Mi jefe Mi jefe ¿Cuántos están entendiendo Lo que le estoy diciendo? Eso no es vida Querido Eso no es vida Lo que es vida A pesar de que la persona Con que hiciste vida Te haya pagado mal Es entender que hay Y hubo Alguien que te amó Más que la persona Que tú amaste Esa es vida Decir Señor No lo hago No porque no quiera No lo hago Porque te amo A él sea la una y la gloria El reto sube Es decir señores Vamos para el 31 El día de mañana Y van a estar Las 12 uvas Y van a estar Los apretones ajenos Y va a estar todo el mundo Y usted dice Señor ¿Qué voy a hacer? Nada hermano Vamos a celebrar en familia Y si tu familia no está Dice con todo Tú vas a dejar Yo te voy a recoger Dice el Señor Y si tenemos los tamalitos O no tenemos los tamalitos Y si tenemos el chompipe O no tenemos el chompipe Vamos a recordar Que todo lo que respira Debe de alabar al Señor Que nos dio una salvación Tan grande Que yo no puedo descuidar Y cuando yo cuido De esa salvación Mi vida comienza a generar Frutos y frutos Y frutos y frutos Y cuando vienen A generar los frutos El Señor se siente Orgulloso de sus hijos Y dice el Señor A mandar bendición Y bendición Y bendición Y bendición Porque todo lo que el hombre Sembrare Eso también se garante La Biblia dice En Salmos 23 1 y 2 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará ¿Sabes qué hará el Señor En este año? Lo hará con amor Y lo hará con paciencia No descuidemos Esa salvación tan grande Que lo que te llevas El día de hoy Del templo Pueda dar fruto Fuera del templo Que lo que vives hoy Acá dentro del templo Pueda dar fruto Fuera del templo Que tu salvación Ya no dependa Del rótulo Que andas puesto por acá O de la Biblia Que andas portando Que tu salvación Sea evidenciada A través de las cosas Que estás haciendo Voy a decir algo Que tal vez Será molesto Para algunos cristianos Hay mucho padre O cura Que son tremendos Predicadores Tremendos teólogos Tengo algunos amigos Que son doctores En historia Que cuando tenemos Estas conversaciones Referente a la salvación Y a Cristo Les sorprendería El conocimiento Y el amor Que tienen para con Dios Y muchos de nosotros Somos tan groseros Que cuando vemos Una persona De otra iglesia En lugar de ayudarle A conocer la luz La atacamos Y le criticamos ¿Se evangélica O no sea evangélica? Estaba un hombre El día de ayer En Santa Ana Bien hermoso Andaba vestido En shorts Y una camisa negra Suspecto No era nada amigable Y a media tarima ¡Ey Toby! Me dijo ¿Qué pasó? Le digo yo ¡Qué rifazo! Y se acercó así Pero grande hermano De verdad Se lo dijo Grande Hermoso Gran me dijo Yo acepté a Cristo Me dijo Por un sermón De tu papá Me dijo Estaba aquí En Apanteo Y no solamente Estaba preso Sino que tenía Problemas de diabetes Y te voy a decir Dos cosas Me dijo El día que acepté Al Señor Mi vida cambió Tanto Que me dejaron En libertad Y se me quitó La diabetes ¡Chino! Le digo Estoy por comenzar A predicar ¿Por qué no te quedas? Espérate Me dijo Voy a ir a comprar Un par de De latas Y yo vuelvo Pero mira Le digo Este es el momento Yo que lo dejo ir Y Borja Que lo agarra Por el otro lado Y lo sienta En la primera fila Porque a quien Dios toma por hijo No lo deja ir Por distante O por corto Que tu andas Por distante O por corto Y yo digo Ve el bolo Ve Hoy resulta Hermano lindo Precioso La palabra del Señor Me dice en esta mañana Que debo de meditar En ese regalo Maravilloso De la salvación No descuidarlo Creyendo que porque Lo digo lo soy Sino analizando Como me comporto Para con los demás Para evidenciar Que lo que digo Es verdad Y si en algún momento Comienzo a dudar Y digo No sé si el Señor Me ha llamado Recordarte que El Señor Te invitó En Mateo 11 28 Y te dijo Venid a mí Los que estáis Trabajados y cargados Y sabré descansar Recordar lo que dijo El Salmo 48 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová me hace vivir Confiado Recordar lo que dice El Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará Y cerrar Exaltando nombre del Señor Con Salmos 34 8 Que dice Gustad Y ved Que bueno es Jehová Dichoso El hombre Que confía En Él ¿Cuántos dichosos Estamos aquí El día de hoy? Amigos y hermanos R.C. Sproul Un gran teólogo Una gran pérdida Para el Evangelio En su último sermón La noche Antes de morir Sin él saberlo No tenía ningún problema De salud Ya estaba muy grande En edad Sentó a su congregación Comparando la obra Del Conde de Montecristo Y le dijo Recuerden Que el mapa del tesoro Se los han entregado Los predicadores Pero el tesoro No es el predicador El tesoro Es Cristo El que tienes por el que oiga Vamos a orar